tengo una pc a la que le quiero instalar de nuevo el sistema operativo y lo necesito hacer a través de un pendrive quiero ponerle windows 10 tengo esta madre la m2n mxc de asus que con el micro y demás soporta windows 10 tranquilamente así que bueno quiero colocar el pendrive y que instale windows 10 pero no me reconoce el pendrive yo inicio la máquina con el pendrive puesto como te voy a mostrar ahora y sigue ingresando al disco rígido sigue levantando la versión anterior de windows que es la que yo quiero cambiar por windows 10 ese es el problema que tengo y ahora te voy a explicar rápidamente cómo resolví para que esta madre me reconozca o me levante la instalación desde un pendrive cuando yo prendo el equipo el equipo inicia con el pendrive puesto no lo reconoce directamente pasa derecho a levantar el sistema operativo que tiene que es windows 7 entonces lo que hice fue iniciar la máquina presione la tecla suprimir para ingresar al setup para ver cuál era la configuración de boteo cuál era la unidad de prioritaria y era el disco es como tomar acá la primera unidad de boteo es el disco entonces la cambio por la que dice removable device pensando de que así va a tomar el inicio del pendrive guardo la configuración reinicia la máquina pendrive puesto espero ya que me levante el pen la máquina reinicia y en este momento se va al disco rígido no me está leyendo el pendrive reinicio la máquina y presiono la tecla f8 y veo que efectivamente no me está viendo el pendrive en la lista de elementos para botear por más que yo haya elegido la prioridad el setup o la bios no me ve el pendrive entonces vuelvo a entrar al setup con suprimir y fíjate esto voy a entrar a la configuración advanced voy a ir usb configuration y voy a elegir en el legacy support lo voy a habilitar lo pongo en el nable voy a guardar los cambios y salgo y ahora de vuelta cuando inicie la máquina ahora los cambios acá vuelvo a presionar f8 antes de que arranque ahora presionas f8 y vas a ver que ahora sí me aparece el usb kingston si disponible la bios lo reconoció entonces le doy enter y ya entro por ahí y ya puedo arrancar la instalación de mi windows 10 en esta madre bueno espero que te sirva la solución nos vemos en un próximo vídeo chau